Hola, mi nombre es Hannah. Número uno, es en la selva. Se pueden ver ovules, flores y animales. Número dos, mi animal favorito es un perro. Número tres, yucas, personas, reciclón, plastique y papel. Número cuatro, creo que es importante reciclar porque ayuda a salvar el medio ambiente. Número tres, número cinco, creo que la superpoblación puede poner en peligro nuestro población en horas extras. ¡Gracias! ¡Gracias!